Ahí está. Pero para que funcione mi plan, necesito una distracción. ¿Qué sugieres? Nada mejor que un alienígena con tentáculos. ¡Fantasmático! Ah, Vilgax, ¿quieres más? ¡Esta vez morirás basura fantasmal! Antes de que controlara tu planeta, ¿cómo controlaré el universo? Todo lo que necesitaba era un lugar donde comenzar. Hasta ahora, mis súbditos construyen naves para invadir otros mundos. Pero ya que estás aquí, no me importaría tener tu poder también. A ver si como roncas duermes. Muestra de ADN adquirida. ¡Fantasmático! ¿Ese fue? ¿Ese fue tu gran plan? No te preocupes, Gwen. Fantasmático fue uno de los originales. Lo he controlado antes. Ben, ¿estás bien? ¡Jamás me había sentido mejor! ¿Qué sucede contigo? ¡Kevin! ¡Su Omnitrix no está! Eso no es bueno. ¡Ben! ¡Detente! ¿Qué no ves? ¡Que Ben Tenison no controla ya su cuerpo! ¡Fantasmático sí! Pero Ben debe estar por algún lugar. No podemos lastimarlo. ¡Habla por ti! ¡Qué oportunidad tan maravillosa! ¡Mis dos grandes enemigos en un cuerpo! Como dice el refrán, ¡Matar dos pájaros de una pedrada! ¡No! ¡No! ¡No!